Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Como en sus mejores tiempos, Carlos Costly anotó su primer gol en la Liga Nacional de Ascenso, y vaya forma de hacerlo, se estrenó como goleador anotando un hat-trick para el ONFC. Las acciones de este encuentro se disputaron en el Estadio Olímpico Metropolitano, donde tantas alegrías le brindó a Honduras. Al final, su equipo terminó imponiéndose con marcador de 5x1 sobre el Independiente de Ciguatepeque. El polémico Limber Pérez relató como casi se va a los golpes con el futbolista de Motagua, Josué Villafranca. Hoy termina el partido de reserva, y una vez que terminó el partido hay un futbolista que a mí me llamó la atención de Motagua. Agarro la cámara, le doy segmento, pa 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 pa, y le tomé la foto que yo necesitaba. Cuando yo estoy siempre dentro de la cancha, haciendo mi trabajo, aparece por fuera el gran Villafranca. Un jugador mierda, un jugador malo, el jugador más malo que oíste en toda la historia del fútbol de Honduras. Y me dice, ajá vos hijo de tanta Me dice, porque te quieres ser más famoso Conmigo, y se puso a hablar Labrar, le digo yo, yo me voy a ser Más famoso con vos, vos me vas a generar Fama a mí Fama a mí, un mediocre como vos Me va a generar fama a mí, le digo Vos, que no puedes parar una pelota Me estoy haciendo famoso con un jugador Que no sabe Donde está parado dentro de la cancha Y le dije cuando quisiera va, porque veo Mirá que te voy a reatar cuando querrás Y donde querrás, me dice salite No me puedo salir allá, porque si yo Me salgo de mi trabajo La gente dirán que yo te fui a buscar Entra acá a la cancha, entra Y se armó una pequeña discusión Y nos pusimos claro Ante esto, el futbolista Salió al paso y dio su versión Yo solo le dije Que cuál era el problema que se tenía Hablando constantemente De forma negativa hacia mí Que dejara de intentar ganar fama A costillas mías Se le olvida que a su hijo lo corrieron De Motagua y también de Olimpia Por malo Eso si no lo dice Además, Limbera en su fútbol Nunca tuvo una finta Ni un recurso técnico Y solo era correlón De esos que abundan Cuando vine de los juegos De Barranquilla con la selección Sub-21 Donde tuve un buen desempeño Él hablaba solo cosas lindas Y me pedía entrevistas Mi pecado fue haberlo dejado plantado En un restaurante Para una entrevista No fui Y desde ese momento Quedó resentido Como mujer abandonada Manifestó el jugador motagüense El Motagua decidió destituir a César El Nene Obando Tras sumar tres derrotas consecutivas Y así Dejar oficialmente en el cargo A Hernán Latota Medina Pero resulta que no podrá dirigir En el próximo partido Y es que Alfonso Guzmán Carías Informó que ninguno de los nuevos miembros Del cuerpo técnico del ciclón azul Cuentan con los títulos correspondientes Para estar en la primera división Del fútbol de Honduras En su publicación en redes sociales Manifestó Me di cuenta que los nuevos técnicos Del club Motagua No cuentan con los títulos Que los acreditan legalmente Con el apostillado ¿Podrán ser autorizados Por la escuela de entrenadores Para obtener la licencia Y poder dirigir? Aunque se presume Que esto sea normal Que no traigan su título apostillado Ya que en Argentina La cancillería se tardaría Alrededor de 20 días En hacerlo Que esto va a ser un trabajo en conjunto Va a ser un trabajo Mancomunado Para que todos podamos Buscar lo mejor de cada uno Para ponerlo a disposición de Motagua Porque así lo demanda Motagua Así lo demanda la institución Y cada jugador Y para eso tenemos que trabajar Todo en conjunto Entonces tenemos que tener Todo una idea clara Y bueno Apoyarme en todos los conocimientos Que él tiene De lo que es el club Van a ser bienvenidos Va a ser para Poder acelerar Mi Conocimiento aquí Amigos Muchas gracias Por ver nuestros videos Recuerden suscribirse A este canal Si aún no lo han hecho Darle like Y dejarnos En un comentario Su opinión Sobre los temas Mencionados En este video ¡Suscríbete al canal!